y bueno familia bonita hoy estaremos preparando unos deliciosos tacos dorados de papa con chorizo y aquí previamente ya tengo los trocitos de papa en agua para que no se oxiden eso es un gran tipe y de esta manera las estaremos haciendo en trocitos pequeños para que se cozan súper rápido y bueno lo estaremos haciendo en cuadritos pequeños y ya cuando ya están así en tiritas lo estaremos cortando en trocitos pequeños y listo vean lo pasamos en esta agüita que es agua limpia le estaré dando doble enjuagada para sacar la mayor parte de su almidón y de este lado tengo mi chorizo ya precocido le estaré vaciando los trocitos de papa y no solo voy a estar preparando tacos dorados chicos también de aquí estaré sacando para unos deliciosos pan vasos de papa con chorizo ay de aquí ya huele riquísimo luego les muestro el siguiente paso sale le estaré agregando una cucharadita de manteca tú le puedes agregar aceite si no cuentas con manteca sale vean es que como que mi chorizo casi no soltó gasita y bueno esperamos a que se cozan súper bien para seguir con el otro paso y listo ya se cocieron las papitas y ahora si apagamos vean que delicia aquí previamente ya tengo las tortillitas calientitas vean ahora preparamos nuestros taquitos de esta manera ay no en serio que estos tacos dorados es uno de mis favoritos eh ajá porque sabe como un pambazo pero un tacos dorado un pambazo ay es que llevamos los pambazos si verdad si y listo tenemos uno y así haremos hasta terminar y listo ahora los llevamos a dorar para que sean unos deliciosos tacos dorados metemos uno y de esta manera traten de meterlos para no usar palillos dorados así es así es siempre tiene que ir abajo la unión ajá y ese es el troco de la unidad de cintura así es ajá y miren ya le empezamos a dar vuelta y listo ya están nuestros tacos dorados vean nos pasamos en un papel absorbente y así de fácil tienes tus tacos de papa con chorizo este sabor es súper único eh es uno de los tacos favoritos de la Maggi ay si verdad Maggi perfecto para la familia o para vender verdad así es y bueno resultado final ahora sí emplatamos para darle el visto bueno ay 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 en serio que si no han probado estos tacos con chorizo lo tienen que hacer verdad así es es un antojo de mi Maggi ay y vean le ponemos una camita de lechuga si no te gusta con lechuga le puedes echar col así es o si no no pasa nada sin nada sin nada pero es bueno comer un poquito de verdura en la comida casi quiera poquito pero es bueno así es es bueno y vean esta deliciosa salsa martajada miren ay 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 encima de un delicioso taco de manteca ay 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 quien te pegó miren martajadita así como me gusta sigue la salsita una liñita igual ajá salsa al gusto eh seguimos con nuestro oro verde vean que delicia que tiene una cucarachita de tu aguacate ay no aquí no hay cucaracha la única cucaracha es la magia sabía que ibas a decir eso loca ay como te dio la limano yo es que tengo una cortada vean mire ajá mi papá ya le digo que no lo voy a usar en mi dedo travieso en su dedo travieso en mi dedo travieso es que porque lo usas mucho por eso ajá 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 salió medio flaquillo mi aguacatillo ajá ajá su aguacatillo miren te voy a decir como la canción ajá le estás echando mucha crema a tus sacos no trocera ya tú ya me dice sigue la cremita ajá ajá y ya por último una bañadita de queso vean queso de pata así queso de pata y bueno familia bonita eso fue todo por hoy ahora le damos el visto bueno eh gusta un bocado mejor lo daré por ustedes ¿sale? delicioso no puedo ni hablar para chuparse los dedos dale dale si Dios quiere nos vemos en la próxima eh bye bye